Seguidnos en TikTok, arroba y comedios1220. Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Vamos comienzo al programa de hoy de la Asociación Amigos del Museo Sibori. Por primera vez, este museo, Eduardo Sibori, tiene un programa de radio. Bueno, así en una de las tantas reuniones que teníamos, un día se me ocurrió, lo propuse y todos encantados. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos viendo. Lo que pensamos es en ustedes, los artistas, darles una mayor difusión. A través de este programa, que por el momento es muy modesto, pero de a poco se irá agrandando, iremos trayendo más gente. Pero artistas que nunca, a lo mejor le hicieron una entrevista, que no son conocidos. Y nosotros queremos acercarlos para que usted, oyente, sepa qué son, qué hacen. Y bueno, yo me siento orgullosa como presidenta de esta asociación. También hemos sido la primera, no he sido yo, sino hace 21 años que se comenzó, fue la otra asociación de amigos, con el remate. Un remate anual al año de obras de arte. Con él nos podemos así solventar y mantener, porque para el arte, lamentablemente, nunca hay dinero. Esto ocurre en todas partes del mundo. Generalmente siempre hay una asociación de amigos que coopera. Y acá nos toca a nosotros en un momento muy duro, pero acá estamos, sigamos presentes. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, una artista plástica y tallerista de la asociación Amigos del Museo Sibori. Paso con Facundo, que va a hacerle algunas preguntas para que le explique si la gente realmente, a ver qué nos ofreces, qué podemos hacer de ahora en más, ahora que hemos comenzado nuevamente, se están abriendo las puertas en todas las cosas y podemos nuevamente volver a retomar nuestros cursos. Adelante y felicitaciones y éxitos. Bueno, estamos con una licenciada en Artes Visuales, con Florencia Nieto, que nos va a contar un poco acerca de su trayectoria y sobre todo de los proyectos que está desarrollando ahora. Así que, hola Florencia, ¿cómo estás? Hola Paco, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, es un placer. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Este espacio es importante, tanto para la asociación de Amigos del Museo Sibori como para las personas que participan. Así que, bueno, contanos un poco de vos. Bueno, les cuento a los que no me conocen. Mi nombre es Florencia Nieto, como dijo Facu. Soy licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad del Museo Social. Tuve mi camino también por lo que es la Manuela del Grano y también por la UNA en su momento, con seminarios. Y, bueno, yo llegué en realidad al museo, primero porque me parece un lugar encantador. Realmente recomiendo a todo el mundo siempre que vaya. Y por la posibilidad que se armó en su instancia, en medio de la pandemia, de empezar a dar talleres y cursos. Así que me empecé como a combinar y a asociar también a Paula, que me convocó justamente para dar arte argentino. Y, por un lado, soy artista y, como podrán ver, también soy una persona que se dedica a la historia del arte, a, de alguna manera, acompañar a otros en este camino, ¿no?, de aprendizaje. Y, bueno, hoy por hoy estoy parada desde ese punto de vista. Podría contarles un poquito, si quieren, de nuevos proyectos. Sí. Soy gestora con Adriana Carambia, que es la gran artista argentina. E iniciamos este año un proyecto que se llama Tercio Pelo Negro, en el cual lo hacemos es gestionar obra de artistas emergentes, contemporáneos, desde una mirada, con un basamento histórico, porque siempre es interesante también la materia desde el lugar de la vinculación, no solamente en la historia, sino también con el panorama contemporáneo. Así que, en ese sentido, los invitamos a todos a que sean parte de este movimiento, estamos con muestras durante todo este año, y, bueno, van a ser muy bienvenidos. Desde el lugar de activos espectadores, ¿no? Entendemos el arte desde el lugar, justamente, del diálogo. Sí, está muy bueno. Bueno, como yo te contaba en el pre-entrevista, esto tiene siempre un backstage, nosotros ahora con la asociación, bueno, que este año tiene el programa de radio, a partir de este año que se inició este año, estamos dando como un espacio a artistas plásticos para que, bueno, nos cuenten un poco acerca de ellos, ¿sí? Y también, bueno, nos cuenten en qué proyectos están, digamos, algo que para ahí está como muy conectado a lo que vos estás contando. Y como plus de eso, viste, que la asociación tiene una página, estamos armando como un pequeño catálogo de esas entrevistas, donde los artistas que participan, bueno, exponen un pequeño porfolio y una selección de 10 obras que quieran mostrar. Me parece que ahí, entre el proyecto que está haciendo vos y el que está haciendo la asociación, hay como una cuestión de alineación, ¿no? Sí, sobre todo porque es muy complejo para los artistas la cuestión de difundirse y darse a conocer. No hay tantos espacios. Bueno, y esto que decís, ¿no? Por otro lado, que conozco muchos artistas gestores. Hay mucha gente que es artista y se encarga de mover su obra, de gestionar también dentro de los espacios. Así que a veces uno no solamente nos dedica a algo cerrado, sino que es una batería de cosas. Y en esa proliferación creo que se gestionan buenas redes, ¿no? Sí, bueno, ahora que decís lo de redes, también me tocó entrevistar muchos colectivos. De hecho, hoy creo que en algunos de estos programas va a salir un colectivo que se llama Los Croquiceros. Después había otro colectivo que se llamaba Las Siete. El otro día entrevisté a una gente que se llamaba Arte Compostado. Como que hay esta cosa también de aunarse, ¿no? Y por ahí también compartir competencias, ¿viste? Que hay gente que es mejor para comunicar, hay gente que es mejor para organizar. Entonces, bueno, esta cuestión de lo grupal ayuda, ¿no? Sobre todo para que no sea tan solitario de camino. Sí, creo que la salida es colectiva. Creo que hay algo ahí del territorio simbólico, del artístico, también del propio medio, que nos lleva a, como decís vos, a tener competencias, generar justamente estos cruces que son tan importantes como redes. Yo tengo la suerte de tener a Adriana Carambia, y a la vez, con esta sociedad, esta mini sociedad artística, sumar colectividades, ¿no? Justamente lo que hacemos es estos cruces con otros artistas. Y bueno, y también los invitamos, desde este punto de vista, a que sean parte de las charlas. Estamos justamente dando charlas a partir de la Bienal de Venecia. Tuvimos la oportunidad de viajar este año, y estamos dando a conocer toda esta experiencia desde Espacio Dos Juntos, que es otro lugar que seguramente muchos nos conocen. Es un lugar que lleva una trayectoria artística, de brindar talleres, brindar conocimiento. ¿Cómo es ese espacio para los que no conocen? ¿Cómo llega a ese espacio? Espacio Dos Juntos se encuentra en la calle Tancahuano. Lo que pasa es que con esto de la pandemia, gran parte de su red se digitalizó. Entonces, los cursos muchas veces son virtuales, ¿no? O sea, que hay que tener una página web a la cual acceder. Exactamente. Es espacio dos puntos punto com punto ar. Genial. Ya tiene a Papá Cien es la que lo coordina, y es una persona que realmente da a conocer muchas veces cuestiones que tienen que ver con la historia, con los seminarios, con cuestiones específicas, fotografía. Es muy interesante. En ese sentido, se parece mucho a los cursos que en un momento plantaba el síbori, ¿no? Te cuento una novedad. Cuando lo dijiste antes, no te quise interrumpir, pero digamos, un poco el plan de la asociación para lo que resta del 2012 es volver un poco a esa dinámica de cursos, digamos. Tuvimos como un poco condicionados porque el museo está como en obra, digamos, viste, que cambia la confitería, nosotros tuvimos que mover la tienda, entonces, como a las asociaciones, como en el caso de ustedes, es poca gente poniendo mucha energía para hallar las cosas, bueno, tuvimos que reorganizar la tienda y ahora que liberamos ahí un espacio, la idea es volver un poco con ese espacio de cursos que sé que era muy gratificante y muy fructífero. Bueno, esperamos por parte. Obviamente, desde ya. La gente que ya participó de los ciclos. Sí, se va como a relanzar con un nombre nuevo que se llama Encuentros en el Síbori. Y con una cuestión de ver si lo podemos sostener en el tiempo, que siempre es difícil ese esfuerzo. Así que, desde ya, obviamente, que estás invitada a participar, de hecho, pues ya lo hiciste, así que... Sí, cuenten conmigo nuevamente. Será realmente un placer. Y una cosa también que me pareció interesante por ahí de las entrevistas que vine haciendo, sobre todo de los colectivos, que algo mencionaste vos, esta cuestión de entrecruzamiento de disciplinas. Hay mucha cosa interdisciplinaria que también está buena, que me parece que enriquece. Totalmente. Sí, más que nada porque a veces el artista trabaja en soledad o en solitario, en su atelier o en su proyecto personal. Y me parece a mí que este cruce de técnicas, de variedad también de pensamiento, de concepto, lo que habilita es al crecimiento de la propia obra, ¿no? Sí, sí. Y a su difusión también, ¿no? Que va llegando cada vez a más públicos. Esta cosa de empezar a cruzar fotografía con pintura, con escultura. Me tocó como también, yo tengo familiares que son artistas plásticos y que están como enmovidas y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Cómo fue mutando hacia lo interdisciplinario. Y generar estos nuevos cuestionamientos, ¿no? Acerca de los alcances o los límites de la obra. Y también me parece que es algo que deberíamos abordarlo como una suerte de pregunta, ¿no? Cuáles son los límites también de la autoría, en lo colectivo. Bueno, son cosas que al menos a mí me hacen pensar al respecto de estos nuevos aspectos que tiene. Sí. Es fantástico. Yo quizás porque vengo del mundo de la música. Yo soy músico y el tema de lo interdisciplinario y lo grupal es como... Es parte de... Tienen re aceitado. Claro. No sé si es aceitado, pero es parte de... Viste, bueno, hay, digamos, a nivel institucional está la UMI, después hay comuniones de músicos. Entonces yo digo... Y ya hay una cuestión. La música, en el 90% de los casos, es grupal. Totalmente. Pero así mismo los grupos también con el tiempo entendieron esta cuestión de que en vez de competir entre ellos, juntarse y armar movimientos para difundirse, para generar espacios, para poder sostenerlos en el tiempo. A veces a un individuo se lo hace muy complejo sostenerlo en el tiempo solo. Así que bueno. Veo que estamos ahí como en temáticas comunes. Así que... A la actividad, totalmente. Así que... Muy interesante el laburo que hacen. ¿La gente puede seguirte en algún lado? ¿El proyecto que tenés con esta otra persona tiene página web? Bueno, por lo pronto nosotros elegimos este año no armar la página web. Lo que estamos trabajando es todo por Instagram. Principalmente porque nos parece que es una dinámica que se utiliza mucho. Nuestra web... Nuestra web... Nuestro Instagram es TerciopeloNegroArte. Ok. Y yo soy Florencia Nieto Arte. Y Adriana Carambia es la otra artista que participa conmigo activamente. Bueno. Ahí nos pueden seguir. Yo aparte soy artista. Estoy con una muestra justamente en mi propio espacio. Como una muestra inaugural que nos autorregalamos. Un primer puntapié también de inicio. Que justo cierra hoy. Así que no los puedo invitar a que vengan. Pero... Que bueno. Va a ser encantador encontrarlos ahí. Y poner todo esto un poco en debate. Esto que venimos hablando. Y qué posibilidades para crecer juntos. Totalmente. Bueno Florencia. Nuevamente gracias por participar. Y bueno. Quedaremos ahí en encontrarnos en el Cibori con los cursos. Encantada. Encantadísima. Yo en el Cibori hice Historia de Arte Argentino. Di ahí un seminario que fue muy enriquecedor como vos dijiste. Y bueno. Espero que se vuelva a abrir todo para ser parte. Encantadísima. Bueno. En breve vas a tener novedades. Te dejo un saludo. Sí. Un beso grande. En todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea. Muy bueno todo lo que has explicado Florencia Nieto. Te deseo todo el éxito y sabes que contás con esta asociación de amigos. Bueno pasando a nuestro segundo entrevistado estamos con el grupo Croquiceros. Es un grupo de artistas y arquitectos que salen a hacer croquis de los distintos monumentos de la ciudad de Buenos Aires. Esto es muy importante. No todo el mundo lo conoce. Esto como decía antes es una forma de difundir lo que hacen los artistas acá en Argentina. Y tenemos muy buenos artistas. Muchos que ni siquiera sabemos el nombre. Así que este programa se ha creado para eso. Para que usted señora lo conozca, señora, señor, los conozcan. Y se acerquen también y vean en qué lugar están, cómo hacen. Nosotros queremos cooperar para que el público en general los conozca. Así que Facundo les va a hacer una serie de preguntas. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bien, bueno estamos en este espacio que da la asociación de amigos del Museo Sibori para dar a conocer, en este caso, proyectos colectivos de arte. Y este proyecto de hoy es un proyecto muy interesante que se llama Croquiseros. Estoy con Roberto Frangela y Silvia Álvarez Bello. Ellos nos van a contar un poco de qué se trata este proyecto. Hola Roberto, hola Silvia, ¿cómo están? Yo también, muy bien, encantados. Hola Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Roberto, ¿cuál es el origen de Croquiseros? Bueno, el origen ya tiene unos cuantos años. Yo diría como más de 12 años. Todo comenzó con un hijo mío que vive en Madrid. Y un día me llama y me dice, Papá, mirá, viste un programa interesantísimo de unas personas, muchas arquitectas también, que salen a dibujar la ciudad. Y es lo que yo he visto que vos y todos tus amigos, arquitectos, permanentemente han hecho. Cuando viajan, viajan con su cuadernito de apuntes famoso y van anotando las cosas que les asombran y van reflexionando sobre el urbanismo y la arquitectura de los lugares que visitan. Así que a mí me entusiasmó mucho la idea y enseguida convoqué a un grupo de los amigotes, digamos, con los que siempre hemos estado en estas preocupaciones o alegrías de dibujar la ciudad. Hicimos la primera salida en homenaje al pintor Quinquela Martín en La Boca. Esa fue la primera salida que hicimos. Y habremos ido en aquel momento, ya te digo, hace más de 10 años, habremos sido unos 12, 14. Ajá. Y rápidamente esto tuvo un éxito impresionante. Fue como un incendio, digamos, que se desparramó. Qué buena figura. Sí. Y entusiasmó a muchísimos, en general, de los amigos arquitectos. Y después se fueron sumando otros. Hay algún psicólogo, hay algún artista plástico, voy algún ingeniero, pero la mayoría somos arquitectos. Ahora, nosotros arrancamos en ese primer momento con Coco Rasgolski, que fue de los primeros, y con Lucho Di Maio, que era un poco el joven que manejaba después toda la difusión en Internet. Ajá. Pero lo planteamos, a diferencia de lo que me había comentado mi hijo Nicolás, que era una organización, la de Barcelona, como más selecta, digamos, más elitista. Nosotros lo planteamos desde el inicio como algo muy abierto, muy inclusivo, muy democrático, donde no se exigía nada más que el deseo de alegrarse descubriendo los tesoros de Buenos Aires, ¿no? Sigo registrándolos. Aparte de eso es que decís, mirá, yo ahora estoy mirando el sitio web que tiene usted, y la verdad que esa cuestión de la diversidad se ve claramente, ¿eh? Como uno piensa que por ahí hacer un croquis es solamente una técnica, una forma con unos colores, y estoy viendo unos trabajos de una diversidad que, aparte de hermoso, digamos, plasman un poco lo que vos me estás diciendo, ¿no? Esta cosa de abierto, de práctico... Yo creo que el ejercicio que hacemos en cada salida, bueno, es casi un milagro, porque uno puede pasar 30.000 veces por el plente del cabildo o de la obra que quieras decir, ¿no? Pero el día que vos te sentás tranquilo, con tu cuadernito y tus acuarelas o tus marcadores o lo que quieras, porque también hay una libertad absoluta de cómo expresarse y de cómo dibujar, ¿no? Ese día, vos es como que redescubrís el edificio, porque lo analizás en sus proporciones, en su relación con los vecinos, en cómo la sombra le va cambiando la forma, la sombra que arroja, es todo un descubrimiento. Y casi, casi, yo sostengo que el que dibuja un edificio de alguna manera está siendo como el camino inverso del arquitecto o el artista que lo soñó y lo imaginó. Es decir, vamos como desandando el camino y llegando a la médula del edificio o a la esencia del edificio o al espíritu del edificio o lo que ese edificio significa dentro de la ciudad, ¿no? Bueno, y lo que más éxito tuvo, según lo que estamos dándonos cuenta ahora, al paso de los años, cuando nos preguntamos cómo es posible que un grupo heterogéneo, como es todo grupo, o como es este grupo, ¿no? Un grupo heterogéneo en su conformación, en su manera de pensar, en sus búsquedas, en su sentido de la vida, cómo este grupo heterogéneo ha logrado mantenerse unido, alegre, poesionado, amigable. Y eso es lo que en estos últimos tiempos nos está sorprendiendo más y estamos dándonos cuenta que esta actividad, más allá de lo creativo y lo artístico, es una actividad que trae salud al entorno social porque pone la creatividad, pone la amistad, la fraternidad, la camaradería. Es como que todos estamos necesitando encontrar estos nichos sin grietas, ¿no? Estos nichos sin grietas que nos hacen pensar en algo siempre mejor de lo superador al momento que estamos viviendo, ¿no? Che, y Silvia, contame ahora un poco cuál es la actualidad del proyecto, o sea, la actualidad y el futuro, ¿hacia dónde se proyectan? ¿Qué proyectos tienen entre manos? Bueno, actualmente seguimos haciendo como siempre una salida mensual, de rutina, que siempre es, creo que, el tercer sábado de cada mes, cada vez en un lugar diferente que va eligiendo este grupo organizador del que hablaba Roberto, tratando de no repetirnos, de ir probando espacios nuevos, lugares nuevos. Bueno, hacemos esa salida a la que realmente todos los que vamos, vamos con mucha expectativa, con mucha expectativa porque, bueno, es un nuevo modelo para dibujar, para conectarse, pero también con mucha expectativa porque es el encuentro con amigos, el compartir, digamos, está la parte artística, creativa, y la parte social, se juntan ambas cosas. esa es la salida de rutina. Después, dos veces al año, se hacen salidas especiales. Por ejemplo, el mes pasado fuimos a Tandil, se hizo una muestra de gigantografías, de trabajos nuestros, en la plaza de allá, se hicieron unas charlas en el colegio de arquitectos, y, bueno, y después también de estas cuestiones más formales, pero después también fiesta, cena, encuentro, almuerzo, digamos, hay un poco de todo siempre. En esta actividad de Tandil, con el tiempo, hace tiempo, ahora con la pandemia se cortó esto, no hace mucho que empezamos a hacerlo, claro, no hace mucho que empezamos a hacer las salidas presenciales de nuevo, al principio del año. Está bueno señalar esto, en pandemia las seguimos por Zoom, se mantuvieron. Y entonces, bueno, estas dos salidas anuales, antes, a veces era una a algún lugar del interior del país y otra internacional. Hemos ido a Mendoza, a Córdoba, a La Habana, a Montevideo, a Colonia, bueno, a muchos lugares. Y luego también algo que se fue incorporando, que fue incorporar actividades solidarias, digamos, era tan rico lo que estaba sucediendo que Roberto un día dijo, pero esto es una perla, es maravilloso, tenemos que compartirlo con alguien más. Y bueno, de ahí surgieron distintos grupos con los que realizamos diferentes actividades solidarias. Y, por ejemplo, ya que hablé de la salida de Tandil, ahí trabajamos con una asociación, ¿cómo es? El taller de unos chicos discapacitados. Claro, que es una institución muy reconocida en Tandil, y entonces, ¿qué hicimos? Todos los que estuvimos interesados, donamos trabajos originales o reproducciones para que estos chicos las vendieran. Estos chicos montaron una mesa ahí en la plaza en la que hicimos la muestra de gigantografías y ellos mismos se encargaban de venderlas y fue todo un éxito la actividad. Y después, bueno, les quedaron los trabajos que no se vendieron para ir vendiendo con el tiempo. Sí, muy interesante, muy lindo ver cómo va aprendiendo esta idea, cómo una cosa te va llevando a la otra. Lo de la salida de la boca, va a decir. Sí, 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 el año, el fin del año pasado hubo una salida en la boca que esta la organizó un grupo que se llaman simultáneos, organizan eventos simultáneos. En este caso hicimos una salida a dibujar en la boca, pero al mismo tiempo, a lo mejor no a la misma hora, pero ese mismo día, el día siguiente, hubo salidas parecidas en otros lugares de Argentina y del mundo. No sé, Madrid, Ushuaia, Montevideo, Chile, Córdoba, no sé, ahora ya no me acuerdo cuántos lugares, pero fue como con una sinergia muy linda, muy linda como desde diferentes lugares todos nos conectamos con ese mismo objetivo. Y para seguir construyendo ese tejido humanidad, ¿dónde la gente que no conoce todavía el proyecto o que, como mi caso, quiere bucear un poco en las producciones, ¿cómo los encuentran en la web? ¿Tienen página web? Tenemos un blog al que subimos todos los que quieren o queremos, subimos los trabajos que vamos haciendo todos los meses, que se llama Croquiceros Urbanos Blogspot, a ver, es así, Croquiceros Urbanos, pones Croquiceros Urbanos Blogspot y ya ahí aparece la partida. Claro, yo acá tengo uno que dice Croquiceros Urbanos guión bsas.blogspot.com debe ser ese, Es ese, ese porque es el de Croquiceros de Buenos Aires. Bien, bueno. Después también hay una página de Facebook, no la tengo hasta en mano, pero hay algo en Facebook también. Si lo buscas como Croquiceros Urbanos, yo los googleé ante la entrevista y lo van a encontrar esos dos rápidamente. Así que, bueno, Silvia y Roberto, un placer, hermoso el proyecto, sigan adelante con él porque está buenísimo y bueno, desde la Asociación de Amigos del Museo Sibori seguimos en contacto para seguir apoyándolos. Buenísimo. Bueno, este año recibimos el premio Conex a un grupo, a un grupo, como grupo colectivo, digamos, como creatividad colectiva o algo así, es el rubro. En ese rubro tenemos el premio Conex este año. Bueno, muchas felicitaciones. Así que, bueno, entonces, seguimos ahí en contacto, manténganse en contacto con la Asociación de Amigos del Museo que la idea es difundir y empezar a dar espacio para este tipo de proyectos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Facundo. En Coto trabajamos cada día para brindarte variedad, calidad y las mejores ofertas. Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. En tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo, que canta, que baila, que cocina, nosotros también queremos bancar a los que no, a los que se mandan a hacer algo y les sale horrible, porque aunque pueda fallar, lo importante es seguir intentándolo. Y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve, porque si falla, tenés un disco cerca. Disco ¿Qué necesitas? Bueno, ya hemos llegado al final del programa. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Sepa todo aquel artista que a lo mejor no lo conocen, hace cosas, acérquense al Museo Eduardo Sibori, que es el único de pintura argentina. Los argentinos tenemos muy buenos artistas plásticos que algunos ni los nombres se conocen. Por eso ideamos este programa para llegar a todo el público en general y nos despedimos. Hasta la próxima semana y que Dios bendiga al pueblo argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!